Temas de ecuaciones El método de erupción viene bien cuando hay coeficientes delante de cada número. Voy a inventar uno, por ejemplo 2x más 3y sería 6 menos 3, 3 y 4x menos 2y sería 12 más 2, 14 Cuando hay coeficientes en los dos por sustitución me queda denominador y no me gusta. Entonces yo lo que hago es fijarme a ver si puedo hacer algo con esto. Por ejemplo, yo me puedo fijar en que 2, 4 es el doble de 2. ¿Vale? ¿Eh? ¿Y tú? ¿Seguro? Multiplico esto por 2 Me queda 4x más 6y igual a 6 Multiplico toda la ecuación Y luego la resto, pero como yo soy informático yo no sé restar Yo le cambio el signo y la sumo Me queda 4x menos 4x, 0 8y igual a menos 8 De aquí saco la y Y la x la saco de cualquiera de las dos Como yo sé que y vale menos 1 Sustituyo y me queda 2x menos 3 igual a 3 Me queda 2x igual a 6 Y de aquí sale x igual a 3 Este es un caso simple cuando me puedo dar de que uno es el doble que otro Pero si te pongo cualquier número Por ejemplo 3x más 4y igual a 5y 5x menos 2y menos 3y igual a 18 ¿Qué hago? Pues siempre vale este método Multiplicar la de arriba por el coeficiente de x la de abajo Es decir, multiplico 3x más 4y Multiplico los dos miembros por 5 ¿Vale? Y en la de abajo Multiplico los dos miembros por el coeficiente de x la primera Que es 3 Y me queda 15x más 20y igual a 25 Y abajo 15x menos 9y igual a 54 Y ahora repito Yo como soy informático Yo no sé restar Yo sumo lo opuesto Entonces un ordenador no sabe restar Suma lo opuesto Y me queda 29y igual a menos 29 Y sale que y vale menos 1 Y x la saco de aquí, por ejemplo 3x más 4 por menos 1 Igual a 5 3x igual a 9 Y x igual a 3 ¿Vale?